Hola a todos, nuestro proyecto se llama ¿Qué puedo hacer por mi enfermedad? Y fue un proyecto que consistió de dos charlas. La primera charla estaba enfocada a tratar sobre nociones básicas de salud y nutrición y farmacia. Y la segunda charla estaría más enfocada a profundizar sobre la diabetes. Este proyecto fue realizado por Carlos Ballesteros, alumno del doble grado que actualmente está haciendo un Erasmus y no ha podido asistir. Álvaro Liesa, que soy yo, Maito Sorio, que es mi compañera, y Valeria Vélez, que actualmente está trabajando y no ha podido asistir. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos talleres de educación sanitaria en los que intentamos hablar sobre cuestiones tanto de nutrición como de farmacia. Y eso, inicialmente lo hicimos, el donde, inicialmente elegimos una ONG llamada Solidaridad Ciudadana, que se encuentra en Godella. Y es básicamente un banco de alimentos. Encontramos esta ONG, debido a que Carlos tenía familiares que residían en Godella, y nos hizo de contacto. Entonces, a través de él, contactamos con el Banco de Alimentos, los visitamos, y vimos sus instalaciones, y a raíz de ello diseñamos los talleres. Y fue en el Centro de Servicios Sociales donde hicimos los primeros talleres, pero debido a un problema, luego tuvimos que enfocar los talleres al público que asistiría al Centro de Servicios Sociales. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos porque fuimos a visitar el Banco de Alimentos de Godella y analizamos la cesta de alimentos que las familias recogían. Y vimos que en sí era una cesta muy equilibrada. Como se puede ver, se llevaban muchísimas verduras y muchísima fruta, al igual que muchos cereales, pero a la vez también se llevaban muchos alimentos procesados, bollería, al igual que aceites muy refinados. Entonces, a raíz de ver todo esto, podemos hacer talleres sobre educación nutricional y a la vez, como los responsables nos habían dicho, que muchas de las familias que acudían a este centro presentaban enfermedades crónicas, como puede ser la hipertensión, la obesidad y la diabetes, queríamos darle también ese toque farmacéutico y abordar también la diabetes, no únicamente desde la nutrición, sino que elegimos específicamente la diabetes, pero también queríamos tratarla desde el punto de vista de la nutrición y de la farmacia. Los problemas que tuvimos inicialmente fue que fuimos a dar una charla para las personas del Banco de Alimentos, pero no se presentó nadie ni los responsables. Entonces, nos llevamos una disilusión, pero en el centro de allí había una mujer que daba charlas a personas jubiladas y nos dijo que podíamos dárselas a su grupo. Entonces, la primera sesión, al final, entraron personas de su grupo y en la segunda ya la hicimos a alrededor de 15 personas, la primera fue 5 o 6. Otros problemas que hemos tenido es el tiempo disponible, porque ha habido muchos días no lectivos en este segundo cuatrimestre, han estado las fallas, la Semana Santa, y además nosotros, al no ser del mismo grado, pues teníamos problemas en cuanto a quedar nosotros y con las profesoras, por los trabajos que teníamos y las clases. Y además, nuestro compañero que se fue de Erasmus, se iba después de Semana Santa y eso nos limitaba mucho a la hora de dar las charlas, pero al final se dio cuenta de que no llegábamos y abandonó el proyecto a mitad. Y otro problema que nos hemos encontrado ha sido tener que pasar de un lenguaje muy académico que utilizamos en clase al dar seminarios y llevarlo a un lenguaje un poco más coloquial, para que las personas a las que íbamos a dar las charlas lo llegasen a entender. Pero no todo ha sido cosas malas, también hay sus cosas buenas. Como tuvimos el problema de que no se presentó nadie a la primera charla, pues nos dimos cuenta de que no había que abandonar y que había que seguir. Entonces aprendimos a adaptarnos a las nuevas situaciones. Luego aprendimos un grado de comunicación y adaptación en cuanto a nosotros y con las profesoras. Las profesoras también han sabido llevarnos muy bien, han estado bastante encima, no han pasado de nosotros y nosotros también hemos conseguido compenetrarnos. Además, hemos sabido potenciar nuestras cosas buenas y no acusarnos tanto por las malas. Y entonces cada uno tenía un poco la labor en el grupo de una cosa. Además, hemos conocido nuevos compañeros porque no somos de las mismas carreras y esto nos ayuda a conocer a nuevas personas. Y al dar charlas nos ha reconfortado mucho porque hemos visto que las personas sí que tienen interés en lo que estábamos dando y que además preguntaban bastante. Entonces, nos reconfortó mucho ir a una charla y ver que la gente tenía interés y que te seguía preguntando y que quería que volvieras. Y entonces esto nos ha animado a que a lo mejor en otros posibles años también nos apuntemos. Así que muchas gracias por vuestra atención. Y ya está. Gracias. Gracias. Gracias.